Bueno banda pues me pidieron que reaccionara a un video que hicieron de la teoría de las calcetas, el calcetaverso, vi un pedacito nada más de la intriga y me causó muchísima risa, pero vamos a verlo completo en este videito banda, espero les guste, se anda cayendo aquí todo, espero les guste banda y vamos a ver este videazo que acaban de hacer bro, la neta la neta está, no sé, no lo he visto completamente. Déjenme abro la ventana, déjenme pongo aquí la captura de ventana para que ustedes puedan ver junto conmigo pues a qué es a lo que me refiero, ok, déjenme muevo esto, la cámara perfectísimo, nos hacemos más pequeñitos, nos hacemos pequeñitos, para ver si me equivoqué, ok, acá está, vamos a hacer unos pequeñitos banda para que puedan ustedes observar lo que sería pues este video junto conmigo, ok. Ay no, me causó muchísima gracia banda, a ver aguantenme, déjenme hago esto pequeñito también, ahora sí, ahora sí bandita pues vamos a ver este videazo, vamos a reaccionar, vamos a ver que tal está esto y bueno vamos a darle play, pantalla completa y vamos. Presente. Pues este es mi intro del canal de Twitch, hola. A ver, a ver, primero que nada, esa es la intro de mi canal de Twitch, que la hice ayer, de hecho la cambié, no sé cómo es que la descargó, pero bueno, a ver, sigamos. Es muy confuso, no, dicen que son hermanos, pero yo no me trago esa teoría ya que hay puntos débiles que desbaratan esta teoría y hoy te demuestro la teoría de las calcetas, diferentes universos o simplemente un trastorno. Advertencia, este video puede tocar temas sensibles, si eres una persona sensible no veas el video, es que solo se me ve nada que... Ok, advertencia, eh, aguas. Todo mundo conoce a Rapsed y no ESM, uno gana un torneo, colaboro con el oso, es top mundial, le sabe al VR, y el otro, pues... Pero no, me inspíco a animación, es loco. Ahí, no. Le sabe al sniper. En muchos de los directos de ellos se les da cuestionando si son plagio o hermanos. Ambos evaden esta preguntando o a veces contestas que sí para callarnos la boca. ¿Pero qué me dirías si te dijera que realmente son la misma persona? El trastorno de identidad disociativo, o síndrome de personalidad múltiple, es un trastorno caracterizado por la presencia de dos o más personalidades. El trastorno de identidad disociativo, anteriormente llamado trastorno de personalidad múltiple, suele presentarse como reacción a una situación traumática que permite que una persona evite los malos recuerdos. ¿Para los chavos el problema que tienen all night? Pero señor Boss, ¿qué tiene que ver el trastorno de personalidad con que...? ¿Qué onda con Urbana? ¿Y Raxel sean la misma persona? A eso voy. Verán, el trastorno de personalidad. Como se dijo, es trastorno caracterizado por la presencia de dos o más personalidades. Mi teoría... Toda pixelía de la foto. El día tiene dos partes, así que comencemos con la teoría 1. Noé es Raxel. ¿Cómo? Mientras que Noé es amado por ser un animador, juguetón, carismático, y por tener una voz de locutor. En Battle Royale es todo lo contrario. Pues se enoja con facilidad. Aunque lo esté negando. Se nota en su voz. Esto provoca burlas hacia él, por lo cual su otra personalidad o sea Raxel. Sea un pro player en el VR, pero al mismo tiempo cometiendo el mismo error que Raxel se maló en multijugador. Pero como aquí la personalidad de Raxel es más competitiva, prefiere evitar el tema y ser un pro player en el Battle Royale. No solo eso, sino que para evitar confusiones se abrió dos cuentas de COD. Tengan en cuenta una cosa, el canal de Noé es exitoso, mientras que en el de Raxel no. Por lo tanto... A ver... ¿Exitoso tal cual mi canal? ¿Ahorita? ¿Cómo está? No. Hace un año, todavía cuando estaba lo de la pandemia y que todavía mucha gente activa en YouTube, pues sí pega bastante los videos. Pero ahorita actualmente, pues nuevamente estoy como que reagrupando la comunidad, tradiendo comunidad nueva. Metiendo pues otros Call of Duty, ¿no? Entonces, pues... En cuanto podemos deducir que la personalidad uno es Noé, tras ser más exitoso adopto esta personalidad como la de él. Pero al tener pocas vistas en sus directos, este decide unirse a esa bola de creadores enfocado solo en el Battle Royale, naciendo Raxel. Esto no es descabellado ya que, cuando Noé termina directo Raxel 10 minutos después, prende directo tiempo exacto para cambiarse. En eso sí es cierto, ayer me di cuenta y yo apagué directo y él prendió. ...de habitación y ropa si lo desea. Teoría 2. Línea alternativa. Puede que Raxel sea una ilusión o un espejo hacia otra dimensión, ya saben el multiverso, Noé en esa dimensión se puso Raxel en vez de Noé. En lugar de Trovo es Facebok, por eso prenden a la misma hora ya que, para Raxel el apenas cumple sus horas. No solo eso sino que Raxel tras ver que él se iba a poner Noé S.M., se incomoda ya que ese nombre lo inventó. Esto lo pone a pensar, ya que ese nombre es como originalmente se llamaría, pero jamás lo reveló a la luz. Es por esto que jamás vemos una colaboración ya que, puede ser que realmente estemos viendo, una persona enferma. ¿O somos testigos que el multiverso es real y no nos hemos dado cuenta? No sé qué decir, no sé qué decir, banda. Está muy... ¿Cómo les puedo decir? No, no soy Raxel. O sea, Raxel es la otra calceta y yo soy esta, la blanca con negro, pues. Hay nuestras teorías, banda. Están medias cricosas, la neta. Cricosas como mis animaciones, la neta. Está rifada este video, banda. Ahí. ¿Qué piensas como mis animaciones? Puedo decir, está listo en este video. ¡Suscríbete al canal! Gracias.